No es un día más sino un día menos vive de verdad No es un día más sino un día menos vive de verdad Jennifer Arenas es una actriz reconocida por participar en series como Sin Seno Si Hay Paraíso, Lady La Vendedora de Rosas y Niñas Mal Pero en esta ocasión nos trae una gran sorpresa, su primer sencillo musical Cuando entenderán, lo único que queda es recordar, esas memorias bellas que no volverán, risas y cicatrices que nos tatuarán Realmente como lo he dicho siempre me ha gustado cantar, siempre he estado acompañando mis estudios de arte dramático Pero es a través de la actuación que me doy cuenta que también cantar es una de mis pasiones Y que está completamente ligado con el tema de la interpretación, simplemente que interpretar desde la voz Cuando es el título de su canción que canta en compañía de Calle Cardona Un artista de hip hop latino nacido en Queens, Nueva York, de ascendencia colombiana Puedes inspirar, puedes indagar, agradecer más Hemos venido caminando sin recordar Y nos metimos en el estudio The Vive Studios Donde nos juntamos con un productor Killer Blaze Y entonces construimos Jugando Que es una canción muy positiva La siguiente canción que viene es un single Donde Cardona hace parte en la parte de producción La colombiana que vive actualmente en Nueva York no dejará a un lado su pasión por la actuación Pero espera desplegar su talento en ambas artes Cuando entenderás Ojalá que sea pronto Bien pronto No es un día más sino un día menos vive de verdad No es un día más sino un día menos vive de verdad Puedes respirar, puedes inspirar, puedes indagar Agradecer más Hemos venido caminando sin recordar Que andamos en la fila, que la rueda gira, quizás se detenga en ti No mires para atrás, proyecta dónde vas Al igual que tú